¡Es hora ya de que la gente sepa quién tú eres! ¡Wow, Eliecel! En esta sí que te tiraron con todo. Vamos a ver este video rápido. Bienvenidos nuevamente a Papelones Boricuas, canal que se dedica a traerte noticias y entretenimiento de Puerto Rico y el mundo. Me puedes conseguir en las redes sociales como Papelones Boricuas. Como siempre te digo, si te gusta este video, compártelo con familiares y amigos. Si te gusta, vamos a las noticias de entretenimiento. Muy bien, esto es sobre Eliecel Molina. A Eliecel Molina le han tirado súper fuerte. Ángelo Aroyo, ¿qué dijo sobre Eliecel Molina? Este caballero, vamos a verlo y mire, esto va a estar candente. Búsquese su sillita, búsquese por ahí donde usted mejor se pueda poner. Y este video no lo voy a detener, lo voy a ver con ustedes. Así que vamos allá. Pues el señor Eliecel Molina Pérez, por X o Y razón. Estuvimos hoy en un lugar donde coincidimos. Pero desde el momento en que lo vi y que él se percató de que yo estaba allí, que yo me percaté de que él estaba allí, no fue hasta más o menos entre 45 minutos y una hora más adelante en el cual yo estoy fuera del establecimiento, en el cual yo estoy hablando con una pareja referente de perro y en el cual se me acerca esta persona llamada Eliecel Molina hacia donde a mí, con dos personas, grabando. Él cuando me pregunta y me dice a mí si tú eres bien machito, que si esto, que si lo otro, insinuando a yo tener una discusión públicamente allí con él, al frente de toda la gente. Y pa' colmo, grabar la situación de antemano. O sea, tú mandaste a grabar a las dos personas que estaban allí la situación cuando tú decidiste llegar a donde mí. Si tú querías hablar conmigo o tú tienes alguna diferencia conmigo, ¿para qué puñeta tú tienes que llevar o mandar a las dos personas de que me graben? O que graben toda la pendejada y todo el show que hiciste allí. Frente a la gente que estaban allí. Porque supuestamente no estás acorde o no te gustan las cosas que yo digo de ti en mi Facebook Live. Y a mí me importa un b***o. Para que la gente sepa que si estaba bebiendo o no. Yo no me debo a ninguna imagen. Y aprovechaste la situación que yo estaba hablando con estas dos personas para venirme a mí a tocarme. A decirme y a insinuarme a mí a yo tener allí contigo una pelea o una diferencia contigo. C***o, no vales nada. Tú no vales nada. O acaso tú te crees que me vas a hacer la misma mierda que intentaste hacerle a Omi allí al frente del Capitolio. Dime. Espero que saques esa grabación que tú hiciste cuando fuiste a donde mí. Espero que la saques para que la gente vea cuando te digo que grabar esto. Tienes que armar todo este show frente a esta gente que está aquí. Que si no llega a ser por tu esposa tú esta hubiese tú hubieras yo no sé qué hubieras hecho. Porque yo fui a donde ti a decirte C***o, en realidad tienes que hacer este show y tú estabas puesto para el problema y me vienes a decirme que si yo soy machito que si yo hago los likes ten C***o, que yo diga las verdades C***o, que yo diga las realidades de la persona que yo conocí C***o, y que yo no estoy dispuesto a que el pueblo siga tus mierdas C***o El que quiera caer de pendejo que te lo mames C***o Yo no nunca te lo mamé estando al lado tuyo siendo tu derecha C***o Izquierda Tú estás dispuesto a hacer un show a la persona quien sea frente a la gente sin importar tu C***o Es hora ya de que la gente sepa quién tú eres C***o Es hora ya de que la gente sepa quién tú eres Que le has dado de codo a las personas que te ayudaron a estar donde tú C***o Y yo me cansé de que la gente te lo esté mamando C***o De un trabajo que hicimos nosotros Tú puedes ser una gran mente pero nosotros te ayudamos y nosotros no estamos dispuestos a estar pisoteados por debajo de ti El que te lo quiera mamar que te lo mames Si tú quieres decirle a la gente de que yo me fui de que yo me acobardé de que yo soy un pendejo Tú sabes donde yo vivo C***o mi propiedad y a todo el mundo que veo le digo que tú eres mi hermano que únicamente te conocí como persona que apoyo toda la labor que tú hagas por el país pero que a la misma vez señalo lo que está mal Si no te gusta pues entonces te metiste en la profesión menos indicada que es la C***o Explícale a la gente por qué puñeta yo me salí de movimiento de conciencia Explícaselo C***o 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 A mí tú no me C***o Si yo estoy hablando mierda Dilo por un live Dilo por un live No tiene los cojones P***o No los tiene Yo estuve a tu lado a tu hijo Si no te gustan las críticas que yo puedo hacer de ti pues simplemente no escucha emisora que te diga que eres un cartero Es que tú eres un simple mensajero más de esta patria ¿Quién puñeta tú te crees que eres? Albizu C***o Tú no eres Albizu Ni yo tampoco Vinimos aquí a luchar por el país Si no te gustan las críticas que yo puedo hacer en base a lo que tú me enseñaste quien tú eres pues tienes un problema porque mis críticas van directas en base a quien tú has sido Eso es de cobarde De cobarde como siempre has sido Explícale a la gente por qué yo no estoy en movimiento de conciencia Explícale que tú dijiste que había una persona hipócrita y nunca fuiste quien de decir nombre Y por tal razón nosotros nos fuimos Porque nos dijiste hipócritas a todos Y el único que salió a defender fui yo Si los demás estuvieron dispuestos a que les dijeran hipócrita Ese es su problema yo tengo mi moral bien puesta y que tú has sido el causante de la división de movimiento de conciencia que por ti nos han sacado a nosotros Pero el pueblo tiene tristemente una errónea visión de quien tú eres Vamos a hacerlo por life Vamos a llevar la verdad por life No a las espaldas del pueblo No queriendo ofrecer puños y galletas No, no, no Vamos a llevarle el pueblo Vamos a llevarle el pueblo a la verdad Se lo hiciste a Omi Al frente del Capitolio A Omi Y me lo quisiste venir a hacer a mí hoy Lo tuyo no es hablar Lo tuyo no es nada más allá que hacerte el macho y pelear Ese eres tú El guapo del barrio Así tú quieres llegar a la gobernanza Así Déjame cafre como pues me dicen Pero yo no soy guapetón ¿Sabes por qué no soy guapetón? Porque no le doy las espaldas a las personas que me han ayudado Si te duele el que te lo diga Tú me dices para decirte cuántas veces me diste la espalda y cuántas veces me minimizaste Como minimizas a Movimiento de Conciencia Como minimiza a Andrés Romeo Como minimiza a Proyecto Salva Rincón Como minimiza a Grecia y como minimiza a todas las personas que te han dado la mano que al día de hoy ni hablas de ellos ni nada Ese eres tú El que graba A ti se te olvida que yo era el que iba contigo a las entrevistas A ti se te olvida que tú te quedabas en mi edificio A ti se te olvida que el que donó el establecimiento para llevar a cabo las reuniones de Movimiento de Conciencia Fui yo En este país No hay nadie que te conozca como yo Se te olvida Se te olvida porque ahora es el nuevo Eliezer Molina El que lo conoce medio pueblo Se te olvida Grabando la situación cuando él me estaba haciendo así Si tú eres machito Ven para allí Vamos a hablar Ven, ven, ven Oye gente Se lo juro por la sangre de mis hijos Es una tristeza ¿Qué es una tristeza? Es una tristeza que esta persona haya llegado a estos niveles Porque si no estás de acuerdo con lo que yo hago con lo que yo digo ¿Por qué entonces por qué no coges y vas a donde Jay Fonseca y le das en el brazo en el hombro en el este en el otro porque no hacen o hablan mierdas de ti Ah, pero tú lo haces con los tuyos Tú lo haces con los tuyos ¿Y sabes qué, Eliezer? No es que me haya pendejado Es que en realidad para mí no era prioridad en yo formar un revolú allí contigo ¿Sabes por qué? Porque si yo te termino de hundir a ti estaría hundiendo a una de las personas que al día de hoy al menos habla cositas del país y yo pienso más allá de tener una trifulca o una pelea o una diferencia contigo, Eliezer porque soy más inteligente que tú pareces Ahí está lo que ha dicho Ángelo Arroyo sobre Eliezer Molina Déjeme sus comentarios qué piensa sobre esto porque estuvo buena esta descarga ¿eh? Estuvo buena Así que nos vemos en el próximo video familia Bye Chau Gracias.